Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE, Maximiliano Pérez, y les doy la bienvenida a este playlist de partidas de ataque de tal. Bueno, antes de comenzar cada video voy a estar agradeciendo una cantidad de jugadores, por video voy a estar agradeciendo aproximadamente 6 jugadores, por la participación del torneo rápido de Chesniak que se disputó en marzo. Bueno, vamos a comenzar, quiero agradecerle a Balsano Iván, Calens Diego, Codigone Maxi, Feinherst, Sebastián, Schulman, Walter, Ávila Lucas y Fiori Héctor. Muchas gracias por participar en el torneo rápido, y bueno, este es el premio que tienen por la participación. Vamos a arrancar con una partida entre Gugarnixe de Blancas contra Mijail Tal de Negras. Comienza con D4, Cb6, C4, C5. Bueno, una de las aperturas preferidas del mago de Riga era la apertura Indovenoni, que se produce después de D5, E6, Cb3, E5, C5. Aquí se juega D6 por lo general, aunque existe otra variante muy interesante que es D6. La idea es jugar alfil C7, D6, y con esta disposición se evita algún tipo de ruptura sobre la casilla E5. También el alfil en algunos casos puede ir hacia A5 para presionar sobre el caballo de C3, y cuando el peón está en E4, presionar sobre el peón de E4, o sea, matando al defensor. Bueno, la variante normal es D6, Cb3, G6, E4, alfil G7. Vino alfil E2, enroque corto, enroque corto, y bueno, ¿cuál es la idea de la apertura Benoni? Básicamente, el alfil de G7 va a ser una de las piezas principales, porque al haber avanzado el blanco E4, D5, la diagonal H8, A1 queda totalmente libre. También otra de las ideas es empezar una expansión sobre el flanco de dama. El blanco, a cambio, ha logrado ventaja central, ventaja en espacio, por la cadena de peones E4, D5. También otra de las ideas típicas que tiene es jugar caballo D2, caballo C4, para atacar a la debilidad que quedó acá en D6, también seguido de, por ejemplo, alfil F4. Entonces, el negro tiene una debilidad en D6, tiene un poco menos de espacio, pero a cambio tiene un fuerte alfil en G7, y bueno, la posibilidad de expansión sobre el flanco de dama. Esto más o menos serían las ideas principales. Bueno, otra que me había olvidado es jugar torre 8, siempre presionar sobre el punto E4. El negro, bueno, justamente utilizó la última idea que mencioné, con torre E8, caballo D2, defendiendo y al mismo tiempo habilitando un posible traspaso del caballo hacia C4, caballo A6, con la idea de poder jugar caballo C7 para apoyar el avance hacia B5, presionar sobre el punto D5, y bueno, seguir con la presión sobre el punto E4. Torre E1, caballo C7, A4, una jugada típica dentro de estas estructuras, que frena un poco el avance de los peones del flanco de dama. B6, bueno, esta es una otra jugada típica, porque por ejemplo, si nosotros jugamos con A6, el blanco siempre tiene la posibilidad de jugar A5 y agarrarnos la casilla B6, con posibles caballo A4 y caballo B6. Entonces, el negro, por lo general, lo que suele hacer es jugar B6 primero, para luego jugar A6, torre B8, alfil D7 y B5. Fíjense cómo el caballo C7 estaría apoyando no solo la ruptura en B5, sino que defendería al peón de A6. Por eso es una jugada útil. Y nos da más E2, caballo G4. Bueno, esta es otra jugada típica dentro de la posición. Lo que busca hacer es ir hacia la casilla E5. Desde E5 se puede apuntalar un peón en algún momento con C4, pero también tiene ideas agresivas como, por ejemplo, un dama H4, ¿no? La amenaza directa ahora es dama H4. Bueno, acá vino H3. La jugada realmente es un tanto dudosa. Bueno, en realidad es mala. Alfil por G4 es la mejor opción, a pesar de que se da la pareja de alfiles. Alfil por caballo C4, se logra pasar el caballo, presionar sobre D6. Por ejemplo, alfil C8, ya que el alfil en G4 no hace nada, el blanco posee la muy buena jugada caballo B5. Esta es otra jugada temática dentro de la posición. Caballo por D5 es la única opción. Si caballo por B5, por ejemplo, acá se puede ver la idea del blanco en acción. Luego de A por B5, a pesar de que tenemos los peones doblados, la actividad sobre la columna A y la debilidad de A7 compensan terriblemente este pequeño inconveniente. Es por esto que a caballo B5, el negro reacciona con caballo por D5. Alfil D2, caballo C7. Caballo B por D6, torre 6. Y bueno, luego de D5, el blanco posee una leve ventaja porque tiene un fuerte caballo situado en D6, tiene una mejor estructura central de peones, y tiene mejor movilidad de piezas. Pero bueno, el negro todavía puede contraatacar un alfil A6 en algún momento. Tiene la pareja de alfiles. La posición sigue siendo compleja, pero bueno, el blanco parece estar un poco mejor ubicado. Esto hubiera sido aparentemente la mejor opción. Vino H3 por parte del blanco. Y acá, si quieren pueden frenar el video para pensar lo que hizo el negro. Acá el negro jugó caballo por F2. Esta jugada es fantástica y es uno de los sacrificios típicos de tal. Tal se caracterizaba por hacer sacrificios, pero no sacrificios en donde ganaba en poca jugada, sino sacrificios de largo plazo. Estos sacrificios son los más difíciles porque por lo general no se puede calcular toda la variante, sino que son intuitivos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Son sacrificios que no se pueden calcular porque son muchas jugadas para adelante. Y solamente por ventajas posicionales, el atacante llega a la conclusión de que si va a dar o no. Caballo por F2 es una de estas jugadas. Rey por F2, dama H4. Rey F1, alfil D4. Bueno, acá podemos ver lo que en su momento vio tal. Fíjense que digo vio y no calculó. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, no puede calcular todas las jugadas para adelante. Dama H4, alfil D4. Esta disposición de piezas es muy fuerte para el negro. Porque primero, el Rey en F1 está muy mal situado. De hecho se amenaza a dama F2 mate. Pero sobre todo, vean cómo las piezas blancas no pueden acudir al lugar de la lucha. Esto, cuando estamos atacando, es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Que nos tiene que dar una certeza de si va a funcionar el ataque o no. Bueno, aparte de que es difícil llegar a la zona de acción, vean cómo están todas esas piñadas y bueno, y no se terminó el desarrollo. Vino caballo D1. Que defiende el punto F2 y E3. Y ahora nuevamente, si quieren frenar el vídeo, pueden pensar a ver qué es lo que hizo tal. Aquí vino una jugada excelente como dama por H3. Aprovechando el tema del mate de alfiles, por ejemplo, si G por H3, queda un mate muy bonito. Con alfil por H3 y acá se puede observar la fuerza del par de alfiles. El blanco por eso jugó alfil F3. Vino dama H2, amenazando filtrarse por G1. Caballo 3 bloqueando la diagonal del alfil. Y ahora vino F5. Vean, como les he dicho anteriormente, vean que es imposible casi como que tal pueda calcular hasta acá, ¿no? Y que tenga la certeza de que el ataque va a ser correcto. Es por esto que se llaman ataques intuitivos, ¿sí? F5 es excelente porque abre la columna de la torre. Bueno, existen ya temas como caballo por D5, alfil a 6 jaque, ¿no? F5 realmente es una jugada poderosa. Caballo de C4, F por E4, alfil por E4. Y bueno, ¿qué jugarían acá de negras? Alfil a 6. Esta jugada es excelente porque trae la última pieza que, bueno, una de las últimas piezas que no estaban participando de la lucha. Clava el caballo de C4. Se amenaza, bueno, alfil por C4 ya inmediatamente. Ya que no se puede retomar el caballo por la entrada en G1. Bueno, se jugó alfil F3, intentando sacar el alfil de la amenaza. Porque si alfil por C4 ahora se puede retomar de dama. Y se mantiene el bloqueo del alfil de D4. Vino torre 5. Otra excelente jugada de ataque para traer la torre de A8 hacia E8. Torre A3, torre A, E8. Y vean cómo todas las piezas del negro participan del ataque. Vino alfil de D2. Y nuevamente, si quieren, pueden frenar el video y preguntarse qué es lo que hizo Tal en este momento. Bueno, acá vino la otra jugada espectacular como caballo por D5. Aprovechando que todas las piezas participan de la lucha. Ahora, creo que es el momento ideal para que uno observe que cuando nosotros atacamos, necesitamos que todas las piezas participen de la lucha. Bueno, fíjense, caballo D5 amenazando, los alfiles apuntando hacia el rey. Y vean cómo las piezas blancas están indefensas ante tanta actividad. Vino alfil por D5 jaque, torre por D5, aprovechando que no se puede tomar por dama G1 mate. Rey E2. Y ahora vino alfil por E3. Torre por E3. Y luego de alfil por C4, el blanco abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque si, por ejemplo, alfil por C4 jaque, se retoma de dama, viene dama por G2, rey D1 y mate. Es decir que de dama no se puede tomar. Y si jugamos rey D1, simplemente hacemos torre por E3, torre por E3, dama G1, rey E1, dama F2. Y las negras están ganadas. Por ejemplo, si dama C3, existe la muy fuerte alfil B3 jaque. Rey C1, dama por E1. Y luego de alfil por E1, terminamos de forma muy bella con torre D1 mate. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Bueno, y nos vemos en la próxima partida de este playlist. Que se hizo gracias a su participación. Muchas gracias.